Representantes de todas las provincias del país y el municipio especial Isla de la Juventud participan en un encuentro nacional de negocios del Banco Popular de Ahorro en la capital granmense. Temas relacionados con los nuevos actores económicos, atención al sistema empresarial, productos agropecuarios y asuntos novedosos como la Banca Verde se abordarán durante tres jornadas. Hasta el 13 de abril ocurrirán también intercambios con clientes, visitas a sitios históricos y otras actividades. El Banco Popular de Ahorro en Cuba proyecta sus acciones en satisfacer las necesidades financieras y de asesoramiento ofreciendo una amplia gama de productos y servicios. Desde Gran Maseria María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.